El día de hoy me presento con ustedes el cumplimiento de dos deberes de gara. Pero más aún, lo hago bajo la premisa y la firme convicción de que en la rendición de cuentas se juega la confianza política y democrática. Los programas mexicanos del quehacer municipal fueron hechos por y para muchos jóvenes, mujeres y hombres que habitan nuestro hogar común, nuestra querida capital del Estado. Y son ustedes mismos quienes tendrán que auditar el trabajo realizado durante el segundo año de gestión municipal. Los resultados están a la vista. Están bajo el estudio y evaluación de los ciudadanos. La transparencia y respeto a la legalidad ha sido la práctica cotidiana en el ejercicio de este gobierno. Y es lo que ha llevado a legitimar la responsabilidad otorgada hace dos años. Ese gran compromiso que solo compila, cumpliendo la palabra enrechada. Pasándonos a la transformación de sus precedentes. Aquellos que se fueron, regresan a una ciudad que se muestra a una cara nueva. Como parte de ese esfuerzo para que los subopuestos en el espacio público, hemos puesto un fuego de énfasis en la cultura. Para que el festival de las estaciones, congreso a 70 mil visitantes y en el centro de talentos de la área internacional y artistas emergentes en la ciudad. Hace casi un año completo, un año difícil para todo el país. Pero los chihuahuenses sabemos que se enfrentan los problemas de una sola manera, afrontándolos. Y lo hemos hecho juntos, sociedad y gobierno. Hemos enarbolado la bandera de la voluntad y la determinación chihuahuense como estandarte en la lucha por el tiempo. Hemos condenado el interés de las personas y sus familias en la construcción de acciones y políticas municipales. Y quiero dejar en claro, somos un gobierno para las personas. Somos una administración con rosa humana, con nombres y apellidos. Con misión, con liderazgo y con esfuerzo, trabajamos y servimos a los chihuahuas. Un sitio con servicios públicos dignos y de calidad, un chihuahua agradable de infraestructura urbana y social, una ciudad con calidad de vida. Este es mi compromiso y lo estoy confiando. Un estado de tierra y penada, para lograr, ha sido fundamental construir la infraestructura urbana necesaria. Así, mejoramos la calidad de vida de la ciudad, elevamos la seguridad, haremos inversión pública y privada, y motivamos el desarrollo económico local. Cuatro grandes fuentes en las principales viandades de la ciudad y en más o menos el pretexto de la avenida. Se ajustaron los tiempos de traslado para invertirlos en la convivencia familiar, además de necesitar la operabilidad de las empresas y el transporte de mercancías dentro y fuera de la ciudad. Eso, con una inversión superior a los cuatrocientos millones de pesos. No tendremos más interés que el estado social de todos y todos los habitantes de nuestra querida capital. Acepto que falta mucho por hacer. Aún hay personas que necesitan el apoyo de la administración municipal. Jóvenes, niños y niñas que requieren una bella. Madres solteras que esperan oportunidades de desarrollo para sus familias. Adultos mayores que anhelan ser atendidos e incorporados a las actividades propias de su lado. Por eso estoy mal de ustedes. Porque México hoy exige de los políticos hablar con la verdad, aceptando la crítica y apoyo. Teniendo la inteligencia de corregir y redefinir las políticas públicas. Que no impere la arrogancia ni la soberbia en la administración de la pública. Entregar los estados positivos, apreciar los frutos de trabajo bien hecho y hecho con amor y lealtad a nuestros dos ciudadanos. Señor secretario general del gobierno, señor diputado presidente del Congreso Legislativo, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señor cívico municipal, señor secretario del Ayuntamiento, señoras y señores regidores que integran el honorable Ayuntamiento de Chihuahua. En Chihuahua, la construcción de un flujo próspero, seguro y con desarrollo integral sigue adelante. Este año trabajó en la formación para mejorar el resultado de la alianza de voluntades. Valoro mucho la presencia y compromiso de todas y todos ustedes. Sin lugar a dudas, su aportación ha sido invaluable en la construcción de un mejor Chihuahua, plural, incluyente y en constante desarrollo. Muchas gracias por su apoyo a la capital de todos los chihuahuenses. Este segundo año ha sido ejercicio de consolidación de temas estructurales que provocan a la construcción de sus manos. Redicción de cuentas y un gobierno transparente son algunos de los temas que hemos posicionado a lo largo de estos dos años de gestión municipal. Hoy, a 24 meses de iniciar esta administración municipal, podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que Chihuahua ya ha ganado. Se cubrió 850.000 metros cuadrados con concreto hidráulico en colonias populares y la rehabilitación de 2.850.000 metros cuadrados en avenidas principales. El departamento de Chihuahua ha asumido la tarea de mejorar la infraestructura urbana en las zonas de mayor impacto, sin dejar de entender a aquellos pueblos de la ciudad que históricamente han quedado en el desacamento y el recién inaugurado Parque del Encino de más de 7 kilómetros de ruta en su primera etapa. Parque, según referente nacional, por la forma ingeniosa y armónica como integró la nación del espacio parco con un sitio de más de 3.500 hectáreas que integra nuestra naturaleza y que integra un gran proyecto que es el futuro de todos los chihuahuenses. Destaca en igual forma el extraordinario compromiso que hemos asumido con la educación de Chihuahua, en donde sin ser un compromiso directo del municipio, hemos asumido que el deber moral de fortalecer la infraestructura escolar de los niños chihuahuenses. Porque una escuela digna genera ciudadanos propios, comprometidos y arraigados en su sociedad. Es así, como con un total de 73 acciones, como tejumbres, remodelación de sanitario, gimnasio, construcción de comedores, impermeabilizaciones y reforestación, entre otras, acciones sin duda que elevan a candidatos canaleses de nuestras escuelas en beneficio de la infancia chihuahuense, con una inversión superior a los 83 millones de pesos. Como muestra, técnico, son de corte profesional en Chihuahua, luego de que el ayuntamiento asumiera la directiva de los equipos representativos, por primera vez en la historia, los donados de Chihuahua, un partido y el foro, se coronaron campeones estatales a la misma línea. Por la visión fuerte a los estados. Muchas gracias y felicito a las más comunidades que se han ayudado a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.